El noroeste de Estados Unidos sufre este lunes el impacto de un gran temporal que amenaza con dejar hasta medio metro de nieve en Nueva York, lo que sería una de las mayores acumulaciones en la historia de la Gran Manzana, que ya ha decretado el estado de emergencia y paralizado su campaña de vacunación contra la COVID-19. Según los expertos, el temporal podría golpear sin interrupción a la ciudad durante unas 48 horas. Ante esa situación y los fuertes vientos que se esperan, las autoridades municipales y estatales han declarado el estado de emergencia restringiendo la circulación y urgiendo a evitar todos los desplazamientos no imprescindibles. El temporal también ha hecho que Nueva York detenga su campaña de vacunación contra el coronavirus, posponiendo todas las citas previstas para el lunes y el martes que serán reprogramadas en los próximos días. Además, el temporal prácticamente paralizó el tráfico aéreo en la región, con algunos aeropuertos como el de la Guardia obligados a suspender toda la actividad y otros como el JFK y el de Neewar cooperando en mínimos con la mayor parte de sus vuelos cancelados.